Este fue el panorama en las afueras del Liceo Unesco en Pérez Celedón este miércoles tras conocerse la suspensión de la prueba de bachillerato de matemáticas por una fuga de datos. Pienso que el MED ha hecho un trabajo terrible estos meses, aparte de que no hemos tenido casi que ninguna ayuda para estudiar. Por ejemplo, yo llegué a un centro de matemáticas en la regional, llegué una hora antes y ya estaba casi lleno. Y también ha sido muy difícil prepararnos solos y igual, digamos, mucha gente se ha estado esforzando mucho para que llegue y pase esto y crear más incertidumbre y más inseguridad en nosotros los estudiantes. Realmente me parece que es una lástima, ¿verdad? Bueno, al menos muchos estudiantes vemos que la calidad de la educación, ¿verdad? Y la credibilidad del Ministerio de Educación Pública se ven tambaleados, ¿verdad? Al filtrarse unas respuestas de un examen de bachillerato, por supuesto. Y también quizás sea un poco decepcionante para algunos estudiantes que ya estábamos preparados, ¿verdad? Para realizar esta prueba, tener que esperar ahora hasta el 7 de noviembre porque lamentablemente se filtraron las respuestas, ¿verdad? Realmente fue lamentable, es pesar que hubo muchos estudiantes que se prepararon muy bien para esta prueba, que ya estábamos realmente preparados para que llegaran y filtraran las pruebas. Y muchos como nosotros que nos preparamos demasiado, llegar a esperar hasta el 7 de noviembre, requirieron que deba hacer la reprogramación. Es algo un poco más estresante por el motivo que uno tenía ya la voluntad de hacerlo hoy normalmente para que infiltraran las pruebas y tuvieron que trasladarlo. En el MEP de Pérez Celedón, lamentaron la situación que se vivió con la prueba de matemáticas, que era la segunda en este bachillerato 2018. Que se suspende la aplicación de las pruebas de matemáticas, tanto en los colegios diurnos como en los colegios nocturnos. Ya la dirección regional, a partir de esa directriz de la señora viceministra y del señor ministro que ya salió en prensa, giramos directriz a todos los delegados ejecutivos para que recojan todas las pruebas. Algunas habían iniciado la aplicación, otras no, pero hay la orden de recoger todo y entregarlo a la custodia que tenemos acá, gracias a Dios y a la fuerza pública. El examen ahora se realizará el 7 de noviembre desde las 9 de la mañana para los diurnos y a las 6 de la tarde para los nocturnos. En la regional generaleña, aprovecharon la suspensión para programar un centro de preparación de matemáticas para el lunes 5 de noviembre desde la 1 de la tarde. También aprovechamos, inmediatamente coordiné con un profesor de matemáticas que nos va a brindar un taller, nos va a brindar un taller el día lunes a la 1 de la tarde, taller de matemáticas a la 1 de la tarde aquí en la dirección regional. Entonces, vamos a aprovechar para reforzar, ya tenemos con este, sería el tercer centro de estudio acá en matemáticas en la dirección regional. Entonces, aprovecho para invitarlos a todos los estudiantes de todos los colegios que puedan acompañarnos acá en la dirección regional el lunes a la 1 de la tarde. El examen de matemáticas de este miércoles también se suspendió en los colegios nocturnos.